hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde copiapó chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial actualizado del jailbreak de uncover que ahora es compatible con todas las versiones de ios que tú estás viendo acá en pantalla los equipos que soporta esta actualización son todos los que estás viendo acá en pantalla yo sé que hay algunos que faltan pero si llega a aparecer una nueva actualización este tutorial también te va a servir y yo te lo voy a estar avisando en la descripción de este vídeo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencé como lo primero que tenemos que instalar es al store primero lo voy a mostrar en mac os y luego en windows vamos a venir acá para estar presionando este botón para que inicie la descarga y el archivo descargado le hacemos un clic con el botón derecho del mouse y acá lo vamos a estar descomprimiendo y nos va a generar el siguiente archivo al server punto app este tenemos que arrastrarlo y estarlo soltando dentro de la carpeta de aplicaciones posterior a ello simplemente tenemos que hacerle un clic con el botón derecho del mouse y darle allí en abrir nos va a aparecer el siguiente mensaje le damos otra vez allí en abrir y nos va a aparecer este icono en la barra de tareas con forma de rombo y tenemos que estar escogiendo la opción de estar instalando el plugin del mail a este también le damos acá en instalar luego colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro computador y a continuación nos va a decir que ya el plugin está instalado como lo activamos tenemos que estar abriendo la aplicación oficial de correo que tiene apple y venimos acá a la parte superior izquierda a las preferencias y en la primera opción de general acá en la parte de abajo dice administrar módulos y ahí va a estar el plugin tenemos que estarlo activando le damos acá en permitir acceso luego le damos en aplicar y reiniciar la aplicación del correo y a continuación ya estamos listos para estar instalando al store en nuestro dispositivo simplemente venimos al icono de al server le damos acá en instalar al store y seleccionamos el dispositivo al cual le vamos a hacer el jailbreak acá vamos a estar ingresando nuestro apple id y le damos allí en instalar y ya con esto va a estar apareciendo en nuestro dispositivo y para hacer todo esto en windows lo primero que tienes que realizar es descargar la última versión de itunes que está disponible pero no tienes que hacerlo desde la tienda de microsoft ahí no tienes que seguir bajando y acá aparece el enlace para bajarlo de manera directa para windows tiene que estar tocando luego en este botón azul y esperar a que la descarga finalice luego tienes que estar realizando el mismo proceso de icloud para windows pero no tienes que hacerlo desde la tienda de microsoft sino que directamente desde este enlace una vez que también termine esta descarga lo siguiente que tenemos que estar haciendo es tener que estar descargando la última versión de art store que está disponible desde windows 10 para arriba ahí está el botón simplemente lo tiene que estar presionando y ya cuando tengas descargadas estas tres herramientas en tu computador vamos a proceder a continuación a la instalación vamos a partir con itunes lo hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador luego tiene que estar siguiendo allí todos los pasos y esperar hasta que la instalación finalice una vez que lo haga vamos a estar presionando acá el botón de finalizar y vamos a continuar ahora con icloud para windows lo mismo clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador le damos aquí en acepto todos los términos y condiciones presionamos en instalar y esperamos a que finalice también este proceso luego presionamos acá en el botón de finalizar nos va a preguntar si queremos reiniciar el computador aún no es necesario le damos ahí en no y ahora seguimos con la instalación de alt server entonces le hacemos clic con el botón derecho del mouse para estar descomprimiendo este archivo y en el que tiene este disco negro le hacemos clic con el botón derecho y lo ejecutamos como administrador le damos acá en next y continuamos con toda la instalación tal como lo hace con cualquier otro programa una vez que termine se habilita acá el botón de close y ahora sí tal como lo recomendó la herramienta de apple vamos ahora a reiniciar nuestro computador una vez que hayamos regresado va a estar apareciendo automáticamente esta ventana de icloud donde tiene que estar iniciando sesión con tu apple id así que le damos allí en iniciar sesión este paso es 100% obligatorio ahora lo que tenemos que hacer es simplemente estar minimizando esta ventana a continuación tiene que conectar al computador el dispositivo al cual tú le quieres estar realizando el jailbreak luego nos tenemos que dirigir acá a la barra de tareas donde se encuentra este icono gris como un rombo lo tiene que estar tocando y ahí está la opción para estar instalando al store ya que te va a estar apareciendo el dispositivo al cual le vamos a estar realizando el jailbreak así que lo vamos a estar tocando y acá lo que tiene que estar ingresando es nuevamente tu apple id de preferencia el mismo con el cual iniciaste sesión allí en icloud así que le damos acá en el botón de instalar y luego nos va a estar apareciendo esta notificación de que se está instalando ahora al store en nuestro dispositivo este proceso va a tomar sólo unos segundos de una vez que aparezca en tu pantalla de inicio aquí lo vamos a tener cuando intentes abrirlo como es una aplicación que no descargamos desde el app store nos va a decir que el desarrollador no es confiable pero podemos dar en los permisos dirigiéndonos acá en configuraciones y una vez que hayas ingresado tiene que estar bajando hasta general luego bajas hasta donde dice en administrador de dispositivos ingresas acá donde aparece el correo electrónico con que lo instalaste y estando conectados ya sea al wifi oa los datos móviles presionamos acá en confiar le damos otra vez acá en confiar y ahora sí podemos ingresar con toda libertad a nuestra aplicación de al store y ahí lo vamos a tener a las notificaciones le damos acá en permitir acá también le damos en ok lo siguiente está realizando en la parte inferior donde aparecen los settings los ajustes es en la primera opción estar iniciando sesión con tu apple id y aquí vamos a estar escribiendo la misma que hemos estado utilizando durante todo este vídeo y cuando aparezca esta ventana presionamos aquí en gareth y ahora sí está todo listo para que estemos instalando un cover ahora en nuestro dispositivo para aquello nos vamos a dirigir a continuación a la página de safari e ingresando la dirección que ves acá en pantalla de un cover punto de tienes que estar presionando en el botón que aparece debajo del botón azul que dice open in al store entonces lo vas a tocar le damos allí en abrir y lo que va a empezar a realizar a continuación es toda la descarga de la aplicación de un cover y una vez que termine ahí la vamos a tener a continuación nos podemos dirigir con toda libertad a nuestra pantalla de inicio y ahí va a estar la aplicación de un cover entonces la vamos a estar abriendo desde acá podemos estar ingresando sus ajustes colocarlo acá en modo oscuro para que no ardan nuestros ojos y presionamos ahora acá en el botón de jailbreak y esperamos a que lo realice luego cuando se despliegue esta tarjeta simplemente tienes que tirarla hacia abajo nos dice que el jailbreak para que continúe es necesario estar reiniciando el dispositivo entonces presionamos en ok y esperamos a que se apague y encienda automáticamente una vez que hayamos vuelto ingresamos el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo y tenemos que estar ingresando nuevamente a la aplicación de un cover así que la vamos a abrir y presionamos otra vez allí en el botón de jailbreak y esperamos a que continúe este último paso para su instalación durante todo este procedimiento debemos ser pacientes luego cuando se despliegue esta tarjeta la tiramos hacia abajo y ahora sí nos dice que el jailbreak está completado no ha ocurrido ningún error es necesario que el dispositivo se reinicie nuevamente entonces presionamos acá en ok ingresamos nuevamente la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo y papá ahí lo vamos a tener a un cover junto con siria y sustitud que viene a ser un complemento del funcionamiento de un cover así que ahora estando conectados a los datos móviles o al wifi vamos a ingresar ahora a siria y esperamos a que termine de cargar una vez que lo haga va a aparecer este mensaje obviamente tiene que estar presionando donde dicen actualizar todo luego vamos a presionar en seguir poniendo en cola y vamos a realizar la instalación de un tweet para ver que todo esté funcionando bien presionamos abajo donde dice en buscar y escribimos el nombre de cilinder que viene a añadir transiciones en nuestra pantalla de inicio entonces le damos acá en modificar ahora en instalar presionamos a continuación en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación de cada uno de estos paquetes finalice una vez que lo haga se va a estar habilitando el botón para estar reiniciando el springboard eso quiere decir hacer un resping un reinicio rápido de nuestro equipo así que lo vamos a estar presionando y esperamos a que el equipo regrese una vez que lo haga ingresamos el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo y papá aún ahí lo tienes de inmediato las transiciones funcionando sin ningún problema en tu equipo recuerda que para estar viendo las configuraciones de los tweets tiene que estar ingresando a los ajustes de tu equipo y tiene que estar bajando hasta que aparezca el nombre del tweet en este caso aquí puedes ver a cilinder river acá tú puedes ingresar para ver más efectos de este tweet de todos los que este estado si quieres de manera aleatoria y estar configurando el tweet tal como tú quieres pero si a ti no te llegan a aparecer las configuraciones de los tweets te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que aprendas a cómo solucionarlo de una manera rápida y sencilla y ahora para que tengas una mejor experiencia con tu jailbreak te recomiendo que vayas a la descripción de este vídeo y veas un montón de otros tutoriales y los tweets que puedes estar instalando allí en tu dispositivo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chau 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 Gracias por ver el video.